Para poder utilizarlo como arma y poder fluir de una cosa a otra, o de un subsistema a otro, con el menor esfuerzo. Así es fácil, así que podríamos decir por ejemplo, no sé, podríamos empezar con un paro, por ejemplo, y usted podría decir, pero yo no ando con un paro en la calle, eso es una verdad, entonces usted dice, pues no ando con un paro en la calle, pero mira como se traduce, vamos a decir, es un ataque normal, que sería este tipo de movimiento, vamos a hacer un poco lento para que sea el paro, y para ir a mi cara, a mi cabeza, a romperme la cabeza, eso es muy fácil, y usted podría bloquear básicamente así, o podría hacer que el movimiento siguiera, eso va a depender eventualmente de su desafío. A manera fácil, vamos a hacer exactamente un bloqueo, en este caso yo estoy haciendo un bloqueo, claro que estoy haciendo una pegada, de esa pegada lo que voy entonces a hacer, por ejemplo, que es de hacer, si se está firmando esto, eso es algo relativamente fácil. Ahora, usted diría, pues, respira ahora, no es fácil todavía, ¿verdad?, un poquito más rápido, pero, podría hacer eso yo con las manos vacías, técnicamente así, porque es el mismo momento, yo me muevo, por supuesto, no lo voy a hacer así, pero que me muevo un poquito más, muevo esta área, entonces, puedo hacer mi misma pegada, y entonces incluiré el desarme, puede ser inclusive, si usted no tanto, el desarme aquí, estoy utilizando lo que se llama bairro, es decir, esto es como palanca, usted puede hacer ese mismo movimiento, moviéndose, pegando, utilizando entonces su antebrazo como palanca, lo que le permite entonces moverse, sin ningún problema, de una cosa a la otra, dependiendo de lo que tenga, y dice, ah, pero tengo un PR24, bueno, esto es para, ¿verdad?, para las personas que, que son, están en el área de los oficiales de la ley, o sea, yo puedo hacer mi mismo movimiento, y entonces hacer exactamente lo mismo, sin ningún problema, ah, pero lo que tengo es un cuchillo, vamos a hacer un cuchillo, ¿verdad?, porque no va a cargar con algo así por ahí, y el otro chiquillo, no va a cargar, ah, me quedo, vamos a caer por ahí, ¿verdad?, así que un cuchillito así, ¿verdad?, que cualquiera le dice, bueno, ahora, una de las cosas bien importantes, es que él también discute las leyes, así que, no es que usted ahora va a ir a defenderse, si usted se defendió, hizo lo que tuvo que hacer, y ahora lo va a enviar a la cárcel, usted no quiere hacer eso, o sea, usted quiere hacer las cosas bajo la ley, para que lo ayude, en ese sentido, el tiempo va a la tarde de la ley, pero en este caso, yo sería, haría mi movimiento para que, para utilizar ese brazo, así que, en este caso, para mí, es bien fácil, eso, pero, eso no me garantiza, así que, él hace el mismo movimiento, ya muy corte, y ya vamos a empezar, así de fácil, yo hago esto, porque ya esto, pues, llevaría, una cosa, un poquito, ¿verdad?, más de vida o muerte, así que, sería el mismo tipo de movimiento, y ahora vamos a empezar, esto me permite la oportunidad de utilizarlo como amé, en el caso de cumplirlo con él, ¿vieron algún movimiento, algún movimiento que ustedes no puedan hacer?, ¿verdad?, cualquiera de ustedes puede hacer ese movimiento, no es un movimiento, súper rápido, con gran flexibilidad, guiado por el destino, como una cosa bien sencilla, ¿verdad?, o unos movimientos más complicados, lo que usted está haciendo, moviendo, evitando que eso me pegue, haciendo un corte, o puede ser una pulsada, al brazo, para limitar su movimiento, haciendo un besaje, es sencillo, lo que esto puede ser, hasta con la pierna, manteniendo un control del cuerpo, moviéndome fuera de la línea de ataque, para utilizarlo entonces como bandera, en el caso de cumplirlo con movimientos, sencillo, ¿verdad?, fácil para todos ustedes, estoy seguro que cualquiera de ustedes lo puede hacer, y es así, cualquiera de ustedes lo puede lograr, una de las cosas fuera de este tipo de movimiento, en este caso es que, independientemente si caminan, si corren, tengo estudiantes que en realidad tienen un brazo, también puede lograrlo, en el caso de una mano solamente, usted dice, ¿puedo hacer este tipo de movimiento?, ¿lo puedo hacer con la otra?, en este caso, que él haga ese movimiento, así que hay multiplicidad de cosas que usted puede hacer, con diferentes lesiones, en el caso de que estuviera lesionado, es otra de las cosas que se cubren, ahora, esto es como algo básico de mano, podríamos, por supuesto, irnos a algo más avanzado, por ejemplo, lo que se llama, ya irnos más a lo especializado, algo de transiciones, por ejemplo, en este caso, vamos a estar viendo lo que se llama un corta, vamos a hacer dos cortas de movimiento, y yo puedo llegar aquí, porque hago este movimiento aquí, y ¿qué usted puede pasar aquí?, muchas cosas, en este caso, lo más básico aquí, es que yo me puedo ir a otra línea de ataque, yo puedo hacer mi movimiento, puedo hacer mi control y puedo hacer mi movimiento, en este caso, tengo la oportunidad, de controlarlo en un espacio, nota que tengo una posición cómoda, para evitar que él me ve, y también tengo la visión, de múltiples oponentes, así que, nuevamente, lo que yo hice, lo que yo hice, lo que yo hice, Gracias.